Vamos chicas y empezamos hablando justamente de temas navideños y esta vez sobre algunas opciones para maquillaje o para más bien hacer un manicure en nuestras uñas con alguna noquita navideña. Algunos toques navideños, es que es lindo la verdad que la navidad es todo, te vistes de navidad, tienes tu casa también navideña y por supuesto las uñas no es la excepción, de repente te puedes hacer algún diseñito que te gusta. En el dedito, en el dedito, un dedito, una estreñita, un arbolito, una campanita, bueno hay muchas opciones y eso es lo que vamos a presentarles ahora chicas para que usted haga su manicure con algún tomita navideño, entonces vamos a ver que hicieron. Para esta temporada de navidad, acompaña tus atuendos con las nuevas tendencias en uñas decoradas, con los tradicionales colores que se imponen durante este mes. En cuanto a tendencias, es muy variado, también depende de la personalidad de cada una de las clientas, en este caso pues una de ellas escogió un color blanco, bien neutro, bien sencillo, a la vez sobrio, en el cual hicimos pues un arbolito de navidad con nievecita y un francés. Pero también para otro tipo de clientes que también les gusta colores más fuertes, más vibrantes como el rojo, los verdes, los blancos, están muy en moda de navidad, también podríamos hacer una opción de combinaciones entre metalizados como dorados, con rojos. Hay personas que se atreven mucho más a pintarse las uñas quizás de otros colores, el verde también es un color que llama mucho la atención y que también se realizan estos diseños como papanuel, como arbolitos, ¿qué otros diseños se utilizan en las uñas? Se utilizan mucho lo que llaman el copo de nieve, las guirnaldas de navidad que sería la corona con lacitos, cinta de regalo, la uña es como un lienzo a la que se le puede hacer cualquier diseño y siempre y cuando el cliente esté de acuerdo, esté conforme y lo pida así. ¿Esto lo podemos hacer en uñas largas o cortas? Se pueden hacer en ambas uñas, obviamente hay que cuidar el modelo que no sea tan recargado para una uña corta, sin embargo en las uñas largas se puede hacer infinidad de modelos. Estos diseños se destacan por su estilo y vistosidad, para que tus uñas sean las protagonistas.